¡Eh! ¡La bella! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Véntele la mano! ¡En la que no hay nada más alta! ¡Listo! 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 ¡Le agradece, papá! ¡Vamos a jugar aquí! ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Llívala! ¡Llívala! ¡Vamos a soltar el balón más rápido, David! ¡Se están pegando! ¡Ya se están pegando! ¡Ya se están pegando! ¡Esa! ¡Buenas! ¡Bien! ¡Esa vez! ¡Se peguen y matamos uno! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos! ¡No! ¡Llívala! 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 ¡No! ¡Llívala! ¡Ah! ¡Date! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mejor controla! ¡Mira y se pega! ¡A todos! ¡Controla y se pega! ¡Placa, Blanco! ¡Dos a una! ¡Se pega! ¡Ya está! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nerio! ¡Víctor! ¡Saca! ¡Saca Víctor! ¡Saca Víctor! ¡Saca Víctor! ¡Haz la raya! ¡Así no me saca! ¡Así es! ¡Ahí! ¡Saca Víctor! ¡Saca Víctor! ¡Saca Víctor! ¡Saca Víctor! ¡No! ¡Niño! ¡No! ¡No, pe! ¡Saca Víctor! ¡Ay, está la raya! Gracias por ver el video.